Manantial de notas, de leche y de miel Hoy me hace falta verte bien Patagonia seca, cuna de mis pies Hoy me hace falta verte bien Calle de relojes, luna de neón Hoy me hace falta verte bien Río de colores, duerme en el mar Hoy me hace falta verte bien Río de colores, duerme en el mar Línea de tus ojos, sol de amanecer Hoy me hace falta verte bien Hora de dormirse, apagó la luz Y hoy me hizo falta verte bien Hoy me hizo falta verte bien Hoy me hizo falta verte bien Línea de los ojos La gente lo fue a que